mencionado, que es en esta obra con un paraje como tan desolador, algo que es increíble es que está la presencia social que cobija a este caso, es muy muy importante, porque además de que vemos la perspectiva de estas personas que habitaron el caso, está el eco social de mujeres que hacen que este caso mueva el sistema social español, el sistema jurídico español, eso también de alguna manera es terrible lo que ella vive, pero gracias a este caso se transforma el código penal en un país y eso también es como algo que creo que tenemos que valorar, que no significa que necesitemos chivos expiatorios para poder cambiar el sistema, pero en esta circunstancia este caso abrió y cambió y creo que eso también es un poco esperanzador dentro de este panorama tan terrible. Claro, y que ella lo dijo, ella dijo en su momento que valió la pena y es muy doloroso saber que una víctima de violación diga que valió la pena, pero la fuerza que por lo menos yo al estar en este lugar con esta obra, la fuerza que me da a mí como mujer de saber también que ya no estoy sola, porque si nos hemos sentido solas o por lo menos yo me he sentido sola, saber que sabemos mujeres que nos estamos cobijando y que estamos como profundizando y dándole lugar a eso que le está pasando a la otra es algo para mí reconfortante saber que estos movimientos sociales también han agarrado mucha más fuerza, todo lo que tiene que ver con el feminismo y todo lo que tiene que ver con esta ola de no permitir que siga sucediendo. Entonces, sí, como no todo tiene que ver con una cosa de víctima, sino también de fuerza, ya lo dijo, recuerden, cuéntenme esta historia y no dejen que yo cambie. Y yo creo que esta es nuestra forma de contar esta historia y no dejar que cualquiera de esas sea de esas cosas. Que tal. Gracias por ver el video.